Happy birthday to you Happy birthday, Taku Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Taku Corre Taku ¿Cómo es? Corre este Taku No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Taku Más 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 ¿Tú tienes tu batería? Happy Happy Otra vez, otra vez Otra vez No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Muy bien Taku ¡Ah! Taku No, no No, no No, no 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 Mmm Yum Yummy Mía ¿Otra vez? Otra vez Cake Mmm Yum Hey Yum I chop it Ah